¡Ambiente! ¡No, no se escucha! ¿Cómo están? Muchas felicitaciones a todas las... ¿Se me olvidó la palabra? Eso, las agrupaciones musicales. Muchas gracias por la invitación. Y aquí les vengo a traer un poco de cumbias rancheras para animar el ambiente, chicos. Ahora sí. ¡Comenzamos! ¡A la palma! ¡Esta canción está ahí, nada! ¡Con la toda la chica soltera! Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada. Usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. Hoy quiero traer un poquito para no sentirnos tan solos. Como yo también, y gracias a mi herida, con apura y su suerte. Usted también, eres un heredito, a la fe sin nadie. Hoy quiero traer un poquito, de abajo en el cielo tan lindo. ¿Cómo hice? Busco compañero y no lo encuentro, digo yo, no sé si usted quiera. Y que suene esa palma hasta arriba. ¡E-A! 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 Como yo no estoy, ni comprometida, ni casada, ni nada. Usted no está, ni comprometido, ni casada, ni nada. Hoy quiero traer un poquito, para no sentirnos tan solos. Como yo también, y la solterita, con apura y su suerte. Usted también, y la solterita, a la fe sin nadie. Hoy quiero traer un poquito, de abajo en el cielo tan lindo. ¿Cómo hice? Busco compañero y no lo encuentro, digo yo, no sé si usted queda. Compartí las horas de mi vida, junto se adoraba a la lloreda. Todo bonito así, como yo no estoy. No sé si no está, ni como está, ni nada. Me interno está bien. No sé si no está, ni nada. Hoy quiero traer un poquito. Para no sentirnos tan solos Como a ti también Y eres un heredita con amor y su suerte Y tú también eres un heredito Y haces sin nadie Porque no concieron tu grito Debajo de tu cielo tan grito Sabor Que te escuche en esa palma chiquita E-A, E-A, E-A Muchas gracias ¿Cómo la están pasando? Eso y seguimos, seguimos con la cumbia Ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto a ti ¡Eso! A-E-A, E-A, 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 E-A Ya no, no, en eso pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo ¡Vamos! Divierta en el borrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer Que vas a entender Si tú no entiendes nada de nada ¡Como dice! ¡Eso! Fue difícil entender Fue difícil entender Que ya no me querías ¡Qué gran error! ¡Haberme entregado tanto a ti! ¡Como! 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 Fui cambiando en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías No Y que suene, y que suene, y que suene, y que suene, se vuelve hasta arriba Eja, 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Si estoy bien, no estoy mal, que te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo ¿Cómo viste? Viviarte, emborracharte, besos y que no haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada, ven a dos juntitas Viviarte, emborracharte, besos y que no me querías Fue difícil entender, que ya no me querías ¿Qué heredero, haberme entregado tanto? ¿Cómo? ¿Cómo? Fui jadeando en cada una de tus sueños mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡No, ya sé que tú no me querías! 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 Me jodérete, por favor ya no insistas Es que el tiempo ha pasado, tú me lo has dejado Ya no eres muchacho Me jodérete, que te tiembla todito Eres punto en la vida, con todo su regalito Como hice, ando con esta vaina Eres mezcla de sexo y locura Y moviendo la cintura, nadie te puede ganar Y haciendo un relo, todos se pueden a bailar Y haciendo un relo, todos se pueden a caminar Vamos a irse fuerte Se le para el corazón al viejito 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 Ahora sí que estoy más justito Se le para el corazón al viejito 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 Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez hay quien más te la vea Como dice, como la flor Con tanto amor me dices tú Se amare chirito, me amare yo Y es un verde Pero, como me duele Y, como me duele Y la vueltecita Y el grito Y que suelen esas palmas arriba Y que suelen, y que suelen Y seguimos ¿Quién no ha tenido un amor prohibido? Por una vez de locas quiero verte hoy Espero si hay un momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos no son Todos No importa qué dirá tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido ¡No, amor, 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 las calles! Porque somos de distintas Amor prohibido los que hizo todo el mundo el dinero no importa ni ni a mí ni en el corazón ¡Todos juntitos! ¡Vamos, baby! Aunque te apure todo esto que te do no vale más que el dinero porque si es amor ¡Dos! Y con el fin estamos juntos los ojos No importa qué dirás también la sociedad aquí solo encontrar nuestro amor te quiero Amor prohibido volumen por la paz ¿Por qué? ¡Vamos, baby! ¡Acuente! Amor prohibido noticia todo el mundo el dinero no importa el camino a mí y en el corazón ¡Todos fuertes! ¡Oh, oh, baby! ¡Vamos, baby! ¡Se una vez dice que te amaba hoy me arrepiento! ¡Vamos, bebé! Buenas tardes, chiquillos. Perdón, mi amor, ni nada más. ¿Cómo? Y tú, de toda repentina. ¿Cómo dices? Señor, estoy dispuesta a tus pies y tan solo con el pecho no pago, pero ahora ves. Dice, si una vez dije que te amaba, no me amé. Si una vez dije que te amaba, no sé no. Yo pensé, estaba lenta. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida nada. Si una vez dije que te amaba, no lo puedo hacer. ¡Vamos! Es el dolor, es el dolor de ayer. ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! Si una vez dije que te amaba, no lo puedo hacer. Y tú, de todo te arrepentirás. Si una vez dije que te amaba, no lo puedo hacer. Si una vez dije que te amaba, no lo puedo hacer. ¡Vamos! ¡Ese error es cosa de ayer! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a levantar los manitos. ¡Vamos! Para levantar los manitos. Para todos los románticos, románticas. Arriba están manitos. Por allá también. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado ¿Cómo? Perdona si te causo Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? ¿Qué le dije? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar en tus manos No te aferres Ya no te aferres Ahora es imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ya no Te brindé la mejor de las suegras Yo me propuse no hablar si no veas Pero hoy que has vuelto ya ves ya no hay nada Ya no puedo ni debo quererte ¿Cómo dice? Me he enamorado de un ser divino De un nuevo amor que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y me perdonar Muy bien, muy bien Tú pensabas que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Pero a pesar que lloré como nunca Yo no seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresaras Perdón No me digas No me digas No me digas No me digas Ni si más nada Porque no sé Porque no sé Pero más de Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres No te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no No te aferres 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 Oye de verdad muchas gracias Vamos con la última Ya, bacán Esta canción está dedicada Para todas esas ratas inmundas No te aferres 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 Comparado contigo se queda muy chiquita Me estás oyendo inútil, como llena del infierno Cuando te odio y me desprecio Maldita sanguijuela, maldita Te infectas donde picas Te hieres y te matas Por acá, por acá, chiquillos, ¿cómo dices? Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Ahora sí que sí, todos juntitos, que te escuche Rata de dos patas Te estoy hablando a ti ¿A ti? Porque un bicho rasguero Aún siendo el más maldito Comparado contigo, fuerte Se queda muy chiquito Ahora sí que sí, muchas gracias Bueno, yo para finalizar siempre pido una selfie Obviamente para llevármelo de recuerdo Una selfie, ¿me quieren regalar una foto? Lo hicieron las arpilleras de acá, de Piñanolén Aprendiendo Juntas, creo que se llama Gracias, amiga Para seguir Lo hicieron? ¿Quieren omisionar? Bueno, ya está Meagan dejar